El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para libertar los oprimidos y a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a los pobres a anunciar. Que Cristo libera, sólo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Que Cristo libera, sólo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor, sin saber que en Jesús hay esperanza. Que Cristo nos ama, si los pastores luchamos juntos y en unión, decididos llegaremos a las naciones. Como Cristo nos manda, y al caído levanta. Que Cristo libera, sólo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Que Cristo libera, sólo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Que Cristo libera, sólo Él libera, Jesús pagó, el Señor nos libertó. Sal downtime y el Señor nos libertó.